Hola, soy Alex Fonollosa, miembro de la Junta de la Sociedad Española de Inflamación Ocular. Como sabéis, en los últimos meses hemos estado realizando webinars que han tenido una gran acogida y éxito y después del verano deciros que vamos a continuar con esta actividad formativa. Pero os queremos anunciar que en noviembre, los días 5 y 6, vamos a celebrar el primer congreso virtual de la Sociedad Española de Inflamación Ocular. En este congreso habrá un symposium y habrá dos bloques de presentación de casos clínicos, uno de los cuales será realizado por residentes y o adjuntos jóvenes que habrán podido enviar sus abstracts a través de la web del congreso para su posible selección y presentación. Deciros que desde hace unos días ya podéis enviar abstracts a través, como digo, de la web del congreso, donde encontraréis las normas. También deciros que es un congreso que será gratuito para los socios de la Sociedad Española de Inflamación Ocular. Sin nada más que añadir, pensamos que va a ser un gran congreso, como siempre, un congreso de una gran calidad científica y os animamos a que envíéis vuestros abstracts. ¡Hasta pronto!